En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas, nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino, Sergio Córdoba y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceiras, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo equipo en la puesta en marcha y producción con Gio Eiriz y Marcelo Arguello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, 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 hola. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por sintonizar una vez más la AM740, Radio Rebelde, para compartir, como todos los miércoles, de 21 a 23 horas, un nuevo programa de Opinión Socialista en radio. Hoy estamos medio oscura, acá no hay luz, y antes que nada vamos a mandarle un saludo enorme a Daniel Almorín, del programa que nos precede. ¿Cómo es que se llama el programa? Voces de la Ciudad, Voces de la Ciudad. Ahí me acordé que andaba con... Daniel Alumni, como del club. Como del club. A Morín, dije, no sé por qué, perdón. Que andaba con un problemita de salud la mujer y no pudo venir, así que de acá le mandamos un fuerte abrazo. Un gran saludo. En estos días agitados que estamos teniendo a partir de la renuncia de Alberto como candidato presidencial, que generó un vacío de poder, que aprovechó el mercado y los grupos económicos, los mismos especuladores de siempre, para llevar al dólar a casi 500 pesos, lo que repercute gravemente, ¿no?, en nuestro salario. Nos acaban de arrebatar 20% del salario, ¿no? En horas, en horas, en horas. Así que, bueno, buenas noches, Sergio, buenas noches, Guille. ¿Cómo andan, camaradas? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. Pero yo ya rompí el silencio y empecé a hablar, no pude con mi genio. Antes que nada, quiero mandar un agradecimiento, un saludo a Diana, como siempre, a Matías hoy, que está subiendo y bajando, va a dejar el surco ahí, tanto para abrirnos la puerta, y un abrazo gigante a Alfredo, que siempre se hace un minuto para poder escribir estos editoriales que después trabajamos, ¿no? Hola, Guille. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo le vas, cumpas? Sí, sí, aquí estoy, la verdad que escuchándonos. Y, bueno, además de esta situación que mencionaban ustedes también, hoy muy contento porque también la respuesta de los trabajadores se organiza, se presenta. Bueno, estamos en Rosario, con buenas noticias de cara al primero de mayo, de la cual también vamos a estar charlando. Y, bueno, le queremos agradecer también a Gigi Gris, a Marcelo Arguello, que son parte del equipo de trabajo que necesitamos para que este programa esté en el aire. Así es, así es, Guille, así es, Sergio. Bueno, me suman los saludos y les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos su mensaje, pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96. Y también pueden hacerlo por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Y así, Sergio, nos metemos de lleno en el programa de hoy. Totalmente. Mira, vos me dirás, ¿qué tiene que ver la lucha de los jubilados, la lucha de la familia de la reciente persona asesinada nuevamente por la policía en el inefable Lomas del Mirador, en el mismo lugar donde hicieron desaparecer a Luciano Arruga? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, para solucionar cualquier, todos estos problemas, este ajuste reinante y esta forma en la que estamos viviendo cada vez más acuciante, hay que salir, hay que ganar las calles, acunificar todas las luchas. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Perfecto. Muy, muy claro, Sergio, querido. ¿Y a quiénes vamos a estar entrevistando hoy, Guille, para hablar de todos estos temas? Vamos a estar, como decían Sergio, decían ustedes, dando, charlando con gente que son ejemplo de los frentes únicos necesarios para dar las peleas. Vamos a charlar con Marco Wallman, Secretario General de la Mesa de Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. Vamos a charlar con Viviana Norman, socióloga feminista, activista de la campaña nacional por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional de Cava. Y vamos a estar charlando con Noelia, hermana de Mauricio Castillo, asesinado, no más admirador, como decía Sergio, por la policía donarense. Así que, y después, vamos a estar charlando también de la respuesta necesaria para enfrentar al Fondo Monetario. Así que, bueno, muchas cosas en el programa hoy. Así es, interesante programa, compas. Así que, con importantes, como decimos siempre, ¿no? Con importantes invitados e invitadas. Y, bueno, antes de continuar, les recordamos también a todos y a todas que, promediando las 10 de la noche, estaremos con la columna sobre la deuda externa a cargo de Juan Carlos Macere y Patricia Ramos. Y, tipo 22 y 30, estaremos con la columna de represión estatal a cargo de nuestro querido compañero Patricio Pato Seco. Pero ahora vamos, ya mismo, a escuchar en la voz de nuestra compañera Gio Iris, el editorial del programa del día de hoy. ¡Vamos! Ganar las calles contra el FMI. Los efectos del plan del FMI causan estragos en amplios sectores de la población trabajadora. La inflación se come el salario a pasos agigantados, porque la clase capitalista recupera su tasa de ganancias remarcando y descargando el costo en los bolsillos de las masas. Que el dólar haya subido en un día un 20% significa una pérdida para los salarios, una más de una dinámica que nos condena al hambre, las privaciones y la barbarie. Los economistas de los medios empresarios llaman a lo ocurrido una corrida cambiaria, cuando en la realidad es una transferencia de los ingresos de los pobres a los más ricos en la sociedad. En una economía basada en la propiedad privada de los medios de producción y cambio, todos los resortes del poder benefician al capitalista. Y en un país profundamente dependiente como el nuestro, recolonizado por el FMI y las multinacionales, los golpes de mercado, las remarcaciones de precios y la fuga de capitales, por ejemplo, son prácticas comunes de las clases dominantes. El gobierno actual, después de romper su promesa electoral de que no pagaría la deuda fraudulenta con el hambre del pueblo, eligió ponerse de rodillas ante el FMI, a un punto tal que el organismo imperialista maneja los principales resortes de poder y decisión, decidiendo a quiénes se les da millones de dólares y a quiénes se les retira los programas sociales que son un paliativo para los efectos devastadores del plan de ajuste. Esta sangría debe detenerse, y eso sólo es posible a partir de la propia acción y movilización de las víctimas de esta política económica que expolia al país y somete a la inmensa mayoría de la población trabajadora a las más crueles privaciones. Hay que hacer como la clase trabajadora de Francia, que se moviliza por miles y miles en las calles, enfrentando el intento de seguir quitándoles derechos. Mucho más en nuestro país, cuyos recursos y riquezas alcanzaría para alimentar, abrigar y proteger los derechos de las mayorías populares. Pero hoy son explotadas en beneficio de las empresas transnacionales, que se quedan con los beneficios del litio, el gas, los minerales, las tierras, el agua o la plataforma submarina. Hay que romper con el FMI, y para eso debemos ganar las calles, demostrar nuestro repudio masivo a la continuidad de sus políticas de ajuste, inseguridad y barbarie, como la del narcotráfico o la descomposición social ocurrida cotidianamente. Las organizaciones obreras y populares deberían estar llamando, a propósito del primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, a una gran movilización unitaria con una consigna central. Fuera el FMI. Seguiremos insistiendo en la necesidad de unir la acción de la clase trabajadora y sus organizaciones tras este objetivo, alentando todas las iniciativas que vayan en esa dirección. Las acciones de masas son las únicas que pueden poner freno a la voracidad capitalista e imperialista, que buscan despojar a las masas de sus derechos elementales, porque, como diría Marx, la sed de ganancias no conoce la sensación del hartazgo. La especulación financiera o la remarcación de precios son apenas dos muestras de ese impulso por obtener mayores ganancias a expensas del padecimiento de la mayoría de la sociedad. Venimos observando síntomas de hartazgo social que se expresan en diversos sectores y de distintas formas, con una disposición mayor a la lucha y la movilización. En las calles, las masas trabajadoras descubren sus fuerzas y ganan confianza en la lucha colectiva. Hay que preparar las condiciones para que el profundo descontento que hoy recorre a los barrios, los lugares de trabajo u otros, se exprese en las calles. Contra el enemigo que nos quita el pan y el futuro, el FMI. Fuera el FMI. Hagamos como en Francia, por una jornada nacional, con paro, cortes y piquetes. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. En las calles, está claro, ¿no? Es el único lugar que hay que, es el lugar que hay que ganar para derrotar estas políticas del FMI, como bien dice el editorial, como bien titulamos el programa de hoy. Y a continuación vamos a estar charlando junto a nuestros invitados e invitadas sobre todo esto. Pero antes, y siendo ya las 21 y 16 de la noche, seguimos en Opinión Socialista en radio con nuestra clásica pausa musical presentada por nuestro compañero Sergio Cordó. Bueno, a las calles, ¿no? En el 2001, cuando las bases de todos se movían bajo los pies del pueblo, la vela puerta llamaba la atención de aquellos que se quedaban ausentes de todo lo... cuanto pasaba en las calles que era un hervidero, ¿no? Hoy estamos en situaciones, yo diría que similares. Nos acaban de robar, de rapiñar 20% de nuestro salario, así, en un ratito. Por eso es necesario, más que nunca, que salgas de tu burbuja, que te organizes y salgas a luchar. Escuchamos entonces Burbuja de la Vela Puerca. Sí, escuchábamos atentos ahí lo de la Vela Puerca, pero también el editorial, ¿no? Que decía, nosotros decíamos, bueno, hagamos como en Francia, unifiquemos la lucha y no es que nosotros tengamos especial, no tengamos la bola de cristal ni nada por el estilo, pero la realidad empieza a dar señales en ese sentido, en el sentido de que es necesario unirse y es necesario construir una respuesta unitaria. En ese marco hay que señalar como una respuesta muy importante, la que se acaba de acordar ahora en Rosario, en la ciudad de Rosario, con un acto unitario de organizaciones obreras y populares el primero de mayo, cuyo central reclamo es rompamos el acuerdo con el FME. Claramente, organizaciones de gremios de base de la CGT, las dos CTA, gremios docentes, bueno, y organizaciones barriales y populares van a estar presentes, vamos a estar presentes el primero de mayo, haciendo acto en marcha unitaria, realmente marcando la necesidad de esto que estamos diciendo, van a unificar las luchas y que todo lo que estamos diciendo, muchos y muchas en distintos lugares del país, que es fuera del FME y terminemos con el ajuste, lo hagamos de manera unitaria este primero de mayo. Así que, primicia, porque no salió todavía a ningún lado, pero se acaba de cerrar en Rosario este primer acuerdo de marcha unitaria en el país contra el FMI, sí, en Rosario el primer acuerdo. Importantísimo esto que decís, Guillote, pero a lo largo del programa también vamos a seguir desarrollando todo esto, pero re importante, ¿no? Y bueno, ahora seguimos en Opinión Socialista en Radio, por la AM740, Radio Rebelde, y como les anticipamos al inicio del programa, para hablar sobre el tema central del día de hoy, para derrotar al FMI, hay que ganar las calles ahora, se encuentra con nosotros Marcos Wallman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas. Buen día, Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, buenas noches, compañeras, compañeros. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas noches, Marcos, gracias por la paciencia. No, por favor, la paciencia que tienen ustedes es mucho mayor. Gracias, gracias, Marcos, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, Marcos, nos gustaría que le cuente a nuestra audiencia cuál es la situación de los jubilados y pensionados en medio de esta crisis profunda que está padeciendo en nuestra clase, la cual se agudiza día tras día, ¿no? Así es, estamos hablando de una crisis profunda del sistema capitalista y lo que ustedes manifestaban recién acerca de cuál es la forma de encararla, que es a través de la lucha, que es a través de la unidad de las organizaciones con concepciones clasistas, que no claudican en las concepciones clasistas, y así, de esta manera, nosotros pertenecemos a una organización que es la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Jubiladas y Pensionadas, que tiene 55 años de existencia, de lucha, y también que venimos desarrollando ya estos 1.621 miércoles de los jubilados frente al Congreso y hemos participado justamente el día 12 en la gran movilización convocada por los autos convocados contra el pago de la deuda externa, que es para manifestar públicamente y en las calles que ahí está, digamos, la raíz de cómo se viene dando la política que fue a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es para pagar esa deuda externa, que es una deuda legítima, que es una deuda ilegal, que es una deuda odiosa y es una deuda que todos hablan de que es fraudulenta y que realmente lo que se tiene que hacer, por lo cual se marcha decididamente en todas estas movilizaciones y que hay que seguir construyendo, que es que lo que hay que hacer es una profunda investigación de donde han ido esos fondos previsionales, que sabemos, pero que hay que tener los elementos concretos, suspender los pagos hasta lograr saber bien esa investigación, con esa investigación el destino de esos fondos y terminar con estos ajustes, porque estos condicionamientos puestos en el acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, entra elementos que tienen que ver con todos los sectores de la clase trabajadora. En este sentido, y hablando del tema jubilatorio, ¿cuál es la realidad que tenemos? El plan con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo, es ir decididamente a disminuir los saberes jubilatorios, a terminar con todos los regímenes especiales, por razones bien definidas, determinadas, que tienen que ver con zonas de riesgo, que tienen que ver con conquistas logradas por algunos tipos de trabajo, es liquidar eso y ponerlo, digamos, al nivel, disminuirlo al nivel de lo que es hoy el sistema nacional. Y también todos los demás elementos, el aumento de la edad jubilatoria, y todo aquello que tiene que ver decididamente a un plan que yo quiero manifestarlo desde el comienzo de esta conversación, que es que el objetivo no es un objetivo solo nacional. El Fondo Monetario Internacional, como un organismo de los grandes grupos económicos y políticos dominantes del sistema capitalista, también podemos hablar de OCDE, del Banco Mundial, que tienen como objetivo la privatización de los sistemas previsionales en nuestro país y en el mundo con vistas a que esto sea nuevamente, como ya lo hemos vivido con la CFJP, el gran negocio para seguir, digamos, acumulando ganancias de estos grandes grupos financieros, bancarios, dentro del conjunto de los grandes grupos económicos. Ahí usted me acaba de dar el pie justo, porque habla del Fondo Monetario, ¿no? Y también, hace un rato, también tomaba un poquito de lo que hablábamos antes, sobre el tema de salir a la calle, ¿no? En el programa de hoy se lo estamos dedicando a que para derrotar al FMI debemos organizarnos y salir a la calle. Y usted, igual que nosotros, es integrante de la autoconvocatoria por la suspensión, ustedes, su organización, por la suspensión del pago e investigación de la deuda. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, nosotros estamos desde un comienzo como autoconvocados y seguimos marchando con ese criterio de ir uniendo. Sí, ese fue el objetivo del día 12. Hemos salido de la movilización, a la Plaza de Mayo, donde se intentó, inclusive, se hicieron esfuerzos por coordinar con lo que había convocado en ese momento otras organizaciones sindicales, como la CET Autónoma, y que hicieron otro acto, que, bueno, hubo la posibilidad de poder participar de ese acto y también tener al Secretario General en el acto que realizamos en la Plaza de Mayo, donde pudimos exponer los distintos componentes de esa marcha de todas las organizaciones, la necesidad de la continuación de la lucha en las calles para poder afirmar los principios fundamentales acerca de este pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional, con la consigna afuera ya, el Fondo Monetario, pero a la vez planteando cuáles son las repercusiones que eso tiene en los ámbitos donde estamos actuando, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, la unidad es un tema fundamental. Nosotros, en ese aspecto, somos los que estamos planteando como organización, la unidad, más aún en relación a este tema del primero de mayo, estamos planteando en todos los organismos, en todas las convivencias que tenemos, en los acuerdos que tenemos con otras organizaciones, poder hacer actividades conjuntas. De cualquier manera, tenemos que decir que estamos transitando una etapa, digamos, de ajustes permanentes, una etapa, digamos, de cada vez situaciones más complejas para el campo popular, y es necesario ir superando dispersiones, divisiones, e ir encarando un proyecto común para poder enfrentar en la lucha, en las calles, este plan que continúa. Marcos, Guillermo, no solo yo, nos saluda buenas noches, escuchaba lo que usted decía, y entre lo que mencionaba, mencionaba que el ataque al régimen de jubilaciones, el sistema previsional, no es algo exclusivo de nuestro país, sino que tenía que ver con un ataque a nivel mundial como parte del régimen capitalista. nosotros planteamos, bueno, el mejor ejemplo de esto es Francia, la respuesta también que está dando la clase como ejemplo también es Francia, bueno, nos interesa también escuchar su opinión al respecto, ¿no? Exactamente. Lo de Francia, y no solo lo de Francia, pero pongamos el ejemplo de Francia porque es el ejemplo más, digamos, claro y más contundente de que este tema no es un tema exclusivo de las movilizaciones que puedan realizar un sector determinado, es un tema de la clase trabajadora. Y ahí quedó demostrado cuáles son los puntos principales de lucha. no es solo, es el aumento de la edad jubilatoria, ¿no es cierto? La edad, quieren llevar la edad de 62 a 64 años para poderse jubilar. Pero no es solo eso, es el tema del aumento de los aportes jubilatorios, de los años de aportes jubilatorios para jubilarse, es otro tema fundamental que ahí se plantea, que es esto que mencionaba anteriormente, el plan de privatización de los sistemas previsionales. Ahí también uno de los temas principales es la liquidación de los regímenes propios que tienen, conquistados por la lucha de los trabajadores de los distintos gremios, que también lo quieren ya prácticamente liquidar, pero hacen hincapié en que hay fondos buitres ya ocupados en la privatización, en lograr la privatización del sistema previsional. Yo quiero mencionar, ya que hablamos de Europa, que hay que tener en cuenta hasta dónde es el plan del sistema capitalista en lo que se refiere a los sistemas previsionales, que en Europa existe lo que se llama el plan europeo de pensiones particulares, que se firmó, que es un tratado del 22 de marzo del 2022, que tiene un reglamento obligatorio para los 27 países de la Unión Europea acerca de cómo se deben manejar los fondos previsionales de toda Europa. O sea, ya no es solamente el problema que surge en un país, porque hoy la lucha en Europa de Francia también está en España, dándose elementos que van caminando a esa lucha y va a ser el camino que van a seguir distintos países y que va demostrando de lo que es fundamental, la clase trabajadora, como ustedes decían en la presentación del programa, debe ponerse al frente de esta lucha, las distintas organizaciones buscando la unidad, los acuerdos para poder enfrentar esta política que es así en las jubilaciones, pero también en los salarios, también en todo el sistema que tiene que ver con la seguridad social. Marcos, si en ese sentido vamos con la última, ya nos está corriendo un poquito el tiempo, pero este ataque a nivel mundial del sistema previsional, ¿cuál es la propuesta que nos toca, por supuesto, y usted lo dijo bien, hace 55 años que conformaron la mesa, pero ¿cuál es la propuesta? Recordémosle a nuestra audiencia, ¿cuál es la propuesta de la mesa coordinadora? Tenemos que decir para defender el sistema previsional, el PAMI y la ANSES también, ¿no? Así es. Quiero decir lo siguiente, en nuestra América, en este momento es una lucha común en todos los países, en todos los países de América, en este momento están en lucha en la calle, hoy, mañana, el primero, en Uruguay, están en la lucha, en este mismo momento llegan las noticias de cada uno de los países para no dar la situación de cada uno de los países, hemos tenido una reunión internacional donde esto se puso de manifiesto y bien, estos próximos días y estas próximas semanas y estos próximos meses vamos a ir inclusive coordinando con distintas organizaciones. ¿Cuál es la situación concreta? Es la siguiente, el haber mínimo jubilatorio en la Argentina es de 57 mil pesos para lo cual, para compensar se dio ese bolo de 15 mil pesos, o sea, son 72 mil pesos lo que recibe el haber mínimo jubilatorio, quiero decir, la canasta básica de una persona mayor que acaba de actualizar, que hace semestralmente la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de determinar que la canasta básica de una persona mayor de una persona mayor en este momento es 202 mil 64 pesos. Esto significa que el haber mínimo jubilatorio sólo cubre la tercera parte de las necesidades básicas de un adulto mayor. y esto para darlo concretamente con datos es el 60% de todos los jubilados, jubilados, pensionados, pensionados de nuestro país. Y como un dato todavía más elocuente de lo que está ocurriendo, es decir, cuando hablamos del 60%, estamos hablando de alrededor de 4.500.000 personas. Y más elocuente es, ustedes vieron que cuando dieron este famoso bono por, digamos, las actualizaciones que se hacen por la ley vigente, es que los que tienen hasta un monto de dos haberes mínimos jubilatorios, se le da 5.000 pesos. Eso significa que reciben 119.000. Para ser concreto en esto, hasta el 82% de los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados, perdón, el 86% de jubiladas, jubiladas, pensionadas, pensionados, reciben 119.000, hasta 119.000 pesos. Quiero decir, con esto que 7 millones y medio de personas están recibiendo lo que significaría alrededor de la mitad de las necesidades básicas de una persona mayor. Lo digo esto porque es un tema no solamente de las presentes generaciones de jubilados, sino de las futuras. en este sentido, ¿cuáles son nuestras propuestas? Es la pregunta. En primer lugar, nosotros consideramos que tenemos ahora un elemento fundamental, que no debemos perder de vista que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que produce una situación estructural del sistema previsional y de las leyes de todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa de los derechos de los trabajadores, de todos los derechos de los trabajadores. Esto significa que nosotros planteamos que vamos luchamos por cinco puntos básicos y vamos a volver a presentar los tres proyectos de ley que ya hemos conversado y hemos llevado adelante durante diez años que las mayorías parlamentarias de estos diez años se negaron a discutirlo y esas impidieron que se pudiera discutir estos proyectos. ¿Qué planteamos nosotros? Que el haber mínimo jubilatorio debe cubrir la canasta básica de una persona mayor. Que el haber jubilatorio no es un subsidio como está ocurriendo ahora, un subsidio a la vejez como es lo que quieren transformar antes de su privatización, sino que debe ser el 82% móvil sobre los mejores salarios de los trabajadores activos. Para eso quiero decir que hay que terminar con los índices que existen acá de desocupación y fundamentalmente del trabajo no registrado que alcanzan alrededor de la mitad de toda la población económicamente activa que está en condiciones de trabajar. como cuarto punto y es para nosotros el fundamental es que lo que debe haber el tercer punto pero lo que debe haber aquí que los fondos previsionales deben ser dirigidos y administrados por representantes de trabajadoras y trabajadores en actividad de trabajadoras y trabajadores en la etapa jubilatoria y la participación del Estado como responsable de la seguridad social. No se puede seguir poniendo en manos de los poderes ejecutivos de turno del Estado que como todos sabemos responden estos poderes ejecutivos los gobiernos a intereses determinados. Marco, nos queda un minuto nada más. En este sentido decirles que estos son los puntos fundamentales presentamos el proyecto de ley previsional vamos a presentar el proyecto de ley de normalización del PAME que sigue intervenido sin ninguna fecha y en las condiciones cada vez más complejas que estamos atravesando y un proyecto de ley de vivienda como dato para jubilador pensionado y también de participación en este proyecto que ya está digamos en la Cámara de Diputados de vivienda con la ley 341 a nivel de la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional que viene a ser de autogestión en la construcción y en la de la vivienda a grupos determinados por los distintos provincias de nuestro país. Marcos muchísimas 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 gracias lo tenemos que despedir Marcos muchas gracias muy claro gracias a ustedes por llamar muchas gracias Marcos Viviana Norman socióloga feminista activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro gratuito de la regional CABA buen día Viviana cómo te va cómo andás qué tal cómo están disculpas para nada porque básicamente lo que hemos escuchado hasta aquí es parte del abasallamiento de nuestros derechos que compartimos con los compañeros como preocupación y como lucha así que para nada disculpas a disposición gracias por el espacio gracias a vos entonces Viviana Buenas noches Viviana el pasado 5 de abril Cintia Jóton presidenta del consejo Cicero Porteño hizo un anuncio junto al ministro de salud de la ciudad Fernán Quíos sobre un convenio de colaboración que firmaron para implementar acciones que permitan avanzar en la implementación de la ley nacional 26.611 más conocida como la ley de los mil días y la regional CABA de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro gratuito inmediatamente se declaró en alerta y repudió este convenio explícanos si te parece un poco que conoces sobre este convenio y por qué la preocupación y el rechazo de este convenio bien bueno la preocupación es doble porque una de las cuestiones es que hubo muchas fotos hubo mucho anuncio pero no hemos podido acceder a el contenido de este convenio es decir el consejo social el gobierno de la ciudad tiene una función como las políticas participativas en las sociedades de acompañar recomendar pero en este caso la preocupación es conociendo los antecedentes de quien preside el consejo concretamente Cintia Jotón y varias muchas de las organizaciones ligadas a la iglesia y grupos confesionales obviamente la preocupación es no solo sobre el contenido de ese convenio sino sobre las acciones que se van a implementar dado que ella y sus grupos aliados son realmente contrarios y resistentes y han combatido la ley que se ha sancionado en 2020 obviamente junto con la de como decís Guillermo la de los mil días pero bueno en este sentido la preocupación es eso nosotros no hemos podido acceder por eso nos hemos movilizado rápidamente primero por esto por la preocupación de que estos sectores asuman una una acción directa sobre algo que es responsabilidad del Estado es decir no pueden gestionar los sectores de la iglesia de las iglesias las políticas públicas esto es primero y principal es decir la ley está las dos están claramente los derechos los hemos conquistado y es el Estado quien tiene la responsabilidad podemos acompañar de hecho no nos han llamado para que acompañemos la implementación de la ley a la campaña y a los grupos que defendemos este derecho así que bueno por ahora no podemos decir más sobre el contenido pero estamos insistiendo en conocerlo no obstante eso no ha limitado que saliéramos a las calles rápidamente como estamos acostumbradas como lo hacemos siempre cuando vemos amenazados nuestros derechos a decidir de eso te queríamos preguntar Viviana ¿qué acciones o medidas han tomado y van a tomar a partir del conocimiento de este convenio? bueno nosotras en el día de ayer presentamos unas notas con una cantidad de firmas recolectadas de organizaciones sociales políticas adhesiones de militancia y de personas y ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este reclamo y hemos presentado al jefe de gobierno justamente a la misma foto donde la presidenta del consejo y también al ministro de salud Kiros esas firmas y un pedido de no solo manifestarle este rechazo sino pedido de conocimiento de que se trata y de que nos reciba porque evidentemente es un atropello así que eso en principio era el día de ayer y mañana nos convocamos y llamamos a quienes nos quieran acompañar a la legislatura porteña a las 17 horas también para nos juntamos con otras organizaciones para insistir a los legisladores y a las legisladoras también que asuman una acción y un protagonismo activo en este reclamo es decir no solo las autoridades del ejecutivo sino es fundamental cuando hablamos de legislación y de política pública el rol y la responsabilidad de los legisladores y en este caso vamos a estar mañana repito en la legislatura porteña ahí en Perú Poli Trigoye en la diagonal Perú 160 Perú al 160 Perú 160 Perú 160 Exactamente vamos a estar ahí con nuestro pronunciamiento nos acompañan varias organizaciones sociales y políticas y vamos a hacer un pañuelazo y vamos a manifestar públicamente y vamos a insistir en este reclamo Vivi ¿qué tal? Sergio te saluda leemos siempre ¿qué tal? ¿cómo estás? leemos siempre en las redes de la campaña que cada vez digamos que sacan algún flyer o acción dicen seguimos en campaña contanos un poco por qué ven necesario después de haber conquistado ¿no? es una pregunta retórica pero la hago este después de haber conquistado el aborto legal seguro y gratuito en la Argentina seguir en campaña y de qué manera se siguen organizando ¿no? ¿por qué siguen en campaña si supuestamente ya se consiguió todo ¿no? agregaría si ya Alberto terminó con el patriarcado ¿no? según él mismo anunció bueno bueno podemos discutir en otro programa especial el tema del patriarcado y señor presidente me parece que nos estenderíamos si ustedes estaban con poco tiempo escuché estamos corriendo pero nos gusta provocar ¿viste cómo es? estamos en campaña desde ya es una consigna un lema nuestro histórico y en este caso más allá de esto concretamente nosotras seguimos en campaña porque somos conscientes que lograr un derecho y lo estamos viendo no es garantía de que se implemente plenamente que sea de acceso para quienes lo necesiten entonces seguir en campaña es esto es seguir acompañando y seguir exigiendo la plena implementación de la ley en todos los lugares del país pero además también seguir pidiendo que se cumpla la ESI la educación sexual integral en las escuelas y esto es fundamental esta ley es anterior a la de 2020 y también bueno nuestra consigna de niñas no madres que viene ligado también mucho con esto de la ESI es decir nosotros seguimos en campaña porque sabemos que el avance de estos sectores es constante no solo en el 2018 en el 2020 los vimos en la calle vimos la multiplicidad de acciones y estrategias que se arman y a nivel Ciudad de Buenos Aires y a nivel mundial vemos como los sectores conservadores están avanzando seguir en campaña es esto es seguir insistiendo que lo que se conquista se cumple y lo que falta todavía porque nos falta mucho todavía por conquistar entonces esto es seguimos en campaña por eso siempre convocamos que nos acompañen no solo a las acciones concretas como la de mañana sino al activismo permanente y comprometido que tenemos desde la campaña nacional ningún ministerio va a a suplir la lucha en las calles ¿no? si, si la lucha de las calles es necesaria y es indispensable por eso no la vamos a dejar a las calles no vamos a dejar ni vamos a guardar los pañuelos ni vamos a dejar la lucha en las calles ni vamos a seguir reclamando para poder sostener nuestro derecho a decidir no solo respecto al aborto sino respecto a proyectos de vida esto es importante es decir esto está en juego por eso es tan importante también rechazar a la línea 0800 vida que es la que justamente esos sectores de JOTON están queriendo instalar porque vida también nos pertenece a nosotros nosotros también queremos la vida y por eso nosotros queremos un proyecto de vida que sea autónomo y que tenga la posibilidad de cada una de nosotros decidamos si queremos seguir con una gestación o queremos interrumpirla en eso seguimos en eso estamos muy interesante escucharte porque bueno mientras te escuchaba pensaba en diálogos que había tenido con mis alumnos y alumnas esta semana adolescentes ellos y ellas sobre bueno estadística de que significa el descenso de embarazos adolescentes a partir de la implementación de algunas cosas de la ESI de todo digo muy muy interesante pero veo cómo piensan seguir ustedes esta lucha de la que hablabas y te pregunto cómo hacen quienes escuchan quienes te escuchan y las escuchan a ustedes para sumarse a la campaña si quisieran hacerlo bueno nos pueden se pueden contactar con nuestras redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook yo les puedo pasar ahora mismo un correo electrónico si lo quieren lo digo de espacio que es Campa X que es por derechoalaborto.caba arroba gmail.com no sé si quieren los puedo repetilo anotar repetilo repetilo otra vez se los puedo anotar en ¿no? en el en el chat si si anótalo anótalo y decilo las dos cosas ¿se entendió? si se entendió es Campa Campa oportunidad para quienes hoy están escuchando y se motivan y se tienen esta esto que decían si tienen ganas de participar mañana es una buena oportunidad que se acerquen y a partir de ahí bueno nos contactamos y seguimos en campaña como decían seguimos en campaña y con quienes se quieran sumar Viviana muchísimas gracias te agradecemos por esta entrevista y por estar en nuestro programa compañera muchas gracias y bueno gracias por el espacio y reitero mañana legislatura porteña 17 horas no a las 0800 vida no a las iglesias gestionando las políticas públicas así que les esperamos un abrazo a ustedes gracias Viviana muchísimas muchísimas gracias escuchaste en opinión socialista en radio a Viviana Norman socióloga feminista activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito regional CABA la ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive a partir de la semana 15 puedes abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral física mental o social tenés derecho a acceder a la información que pidas a que se respeten tus decisiones a la confidencialidad al trato digno y a la atención de calidad el equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado por consultas comunícate al Ministerio de Salud 0800 222 3444 o buscarnos en redes sociales nuestro derecho al aborto es ley campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito bueno recordemos el mail campaporderechoalabortotodosjunto.cava arroba gmail.com recordemos entonces desde la opinión socialista como integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito regional convocamos a la acción verde y pañolazo contra el acuerdo del consejo social y el ministerio de salud cava que se llevará a cabo mañana jueves 27 de abril a las 17 horas en la puerta de la legislatura porteña como decía recién Gastón en Perú 160 no al 0800 vida en los hospitales y también queremos contarle a nuestra audiencia que desde opinión socialista estamos integrando la campaña Justicia para Luna una niña abusada por su progenitor a quien luego de 11 años de lucha hemos conseguido llevar a juicio a un juicio oral histórico el cual se llevará a cabo durante el próximo mes de agosto en ese sentido estamos convocando e invitando al conversatorio sobre abuso sexual contra las infancias y adolescencias que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de abril a las 17.30 horas en la casona de la cultura ubicada en la calle Carlos Calvo 2-4-2 de la ciudad de Buenos Aires donde hablarán entre otros Yama Corín la mamá de Luna y Cecilia Sola escritora y activista de Ni Una Menos bien Guillermo bien Sergio y ahora siendo las 21 y 58 de la noche nos vamos a una tanda pero continúen sintonizando la AM740 Radio Rebelde que ya se viene en opinión socialista en radio la columna sobre deuda externa a cargo de Juan Carlos Maseigas y Patricia Ramos Bueno y acá estamos en el segundo en el tercer bloque del programa y ya estamos presentando con nuestro nuestra querida canción de la deuda de la odiosa deuda en nuestra columna de deuda él arrancó como militante en el glorioso PST ella empezó en el viejo y querido más en la época en que lo llamaban los locos de la deuda son reconocidos militantes docentes de Lomas de Zamora y hoy a través de su militancia opinión socialista es parte de la autoconvocatoria por la deuda junto con a Norita Cortiñas Adolfo Pérez Esquivel y tantos otros dirigentes de múltiples organizaciones en unidad de acción están acá para ayudarnos a entender e invitarnos a pelear contra esa estafa que es la deuda externa presentamos a Juan Carlos Maceiras y a Patricia Ramos Hola ¿Cómo están compañeros? Sergio Gastón Guille Bueno acá estamos con un pequeño problema de conectividad hace un rato se nos cortó y por eso estamos sin la cámara Bueno bueno no importa igual lo importante son sus voces que siempre estamos sabidos de escuchar y de aprender así que adelante compa Está bien queríamos hacer una pequeña síntesis del tema que tratamos la semana pasada que fue el menemismo y la deuda externa y los procesos de lucha y de digamos de esa etapa menemista hay dos cuestiones desde el punto de vista económico ¿no? ligados a la deuda que sobresalen que son el plan Brady y la convertibilidad y lo que fue dejando ¿no? en la clase trabajadora y en los sectores este ligados a los sectores capitalistas ¿no? ligados al gobierno de Menem por un lado lo que nosotros observábamos era la pérdida del poder adquisitivo de compra la destrucción del empleo los bajos salarios el tema de la de la gran desocupación que se produjo la desindustrialización la reforma previsional la reforma laboral la flexibilización laboral la reforma previsional que en el 94 se transfieren ¿no? los recursos al sector privado la fuga de capitales y tranquilización que incrementó la deuda en ese momento la deuda era en el 91 de cerca de 61 mil millones y llegó al 2001 a los 140 mil millones y los capitales fugados ¿no? 55 mil millones a 139 mil millones de dólares durante todo ese periodo todo esto parece la 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 seguidilla de conceptos o denominaciones pero basen precisamente a cómo se fue transformando la vida de la clase de trabajadores y del pueblo como la fueron sumiendo cada vez más en la miseria pero también como el pueblo durante el menemismo luchó y digamos y enfrentó estos ajustes y cómo durante el próximo gobierno al de menem que es el que continúa con la convertibilidad que es un tema del que nos va a charlar Juan Carlos cómo se pudo enfrentar y cómo llegamos a un suceso tan clave histórico como fue el argentinazo pero bueno vamos a tomar un poquito el tema de la convertibilidad y y en qué transformó la vida de la clase de trabajadores y del pueblo hola buenas noches cómo están hola Juan cómo te va cómo andás muy bien muy bien sí este el plan de convertibilidad se apoyó en una medida previa que fue el ataque a los ahorristas con el plan bonex con el cual le fagocitaron un 30 o un 40 por ciento de los de los ahorros que tenían depositado la gente en plazos fijos le dieron bonos a cobrar en el año 99 estamos hablando que eso se hizo en el en el 90 o sea que este ahí ellos intentan ir estabilizando la situación con esa manoteando los ahorros de la clase trabajadora de las clases medias este y el plan Brady que es una renegociación un repago de deuda que supuestamente tendría que terminar de pagarse en el 2023 o sea este año eso no ha sido así porque después se fue se fue renegociando pero que consistía en en que te perdonaban unos pesos pero te cargaban el capital y te cargaban los 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 intereses entonces finalmente este el plan Brady lo que hacía era condicionar este con esos con esa supuesta financiación que te hacían condicionaba la política con las famosas reformas estructurales es muy importante tener en cuenta que yo voy a dar algunos datos pero digamos la matriz del país que cambió a partir de la dictadura se ha mantenido constante desde desde el 76 a a esta parte este no ha cambiado este más allá de los distintos gobiernos han sido todos iguales pero ninguno cambió la matriz productiva y lo que hubo periodos en los cuales se produjeron saltos importantes el MEDE mismo fue uno de esos periodos por la desindustrialización hay Patricia dio algunos datos ¿no? este pero podemos por ejemplo disminuyó un 15% los establecimientos este más de 100 trabajadores y se expulsó la cuarta parte de la mano de obra industrial es una barbaridad eso se hizo en 5 o 6 años este otro tema es las privatizaciones que se vendían a precio de remate y encima se pagaban como fue el caso de Aerolíneas con bonos de la deuda que se tomaban los que compraban los privados que se quedaban con las empresas públicas a precio de remate encima pagaban una parte en efectivo y la otra parte la pagaban con bonos que compraban el 30% de su valor en el mercado pero el Estado se los tomaba al 100% y así se remataron 67 empresas públicas ¿no? las más paradigmáticas YPF Ferrocarriles Aerolíneas las del Estado bueno y después hubo un salto brutal en los índices de pobreza y desocupación eso hay que tenerlo en cuenta también por ejemplo pasamos de 1991 un índice de pobreza en Buenos Aires y zonas aledañas que era el 28 bajó parcialmente en el 95 el 22 y en el 99 cuando ya termina el menemato estábamos en el 26% y en el 2001 antes del estallido social estaban al 35% la cifra los índices de pobreza también la tasa de desocupación que pasó desde el 8,1 en el 91 a el 22% 21 perdón 18% en el 2001 y a 22% entre 22 y 25 según los datos habían desocupados o sea que en una década el salto en la tasa de desocupación y dicen pobrecito todo fue una brutalidad eso para que veamos el costo social de esta política que encima emitió deuda para cubrir el déficit fiscal porque como liberaron el comercio exterior y los giros de utilidades al exterior y la balanza de pago daba deficitaria y perdieron los ingresos porque una parte de ingresos con las privatizaciones de las jubilaciones y otra parte lo perdieron con lo que hacían con las empresas más la rebaja de impuestos con todo eso se generó un déficit fiscal que fue haciendo que aumentara la deuda en forma geométrica obviamente eso no pasó sin luchas hubo grandes y extraordinarias luchas sociales desde un primer día con las famosas huelgas telefónicas ferroviarias etcétera en la primera etapa y después comenzaron los estallidos sociales como el Santiago de Ñazo el Riojalazo etcétera y una cantidad de huelgas generales que se concentran fundamentalmente entre 1995 y 1996 fueron nueve huelgas generales nacionales con un acatamiento de no menos ninguna del 50% o sea que hubo un proceso combinado con el surgimiento del movimiento piquetero que empiezan a realizarse en los ocupados en los lugares donde como Cutralcó o Mosconi y eso bueno hizo fue generando un proceso de debilitamiento del menemismo que termina termina su pérdida de base social con estos datos terribles ¿no es cierto? desde el punto de vista de desocupación y de pobreza perdiendo las elecciones en el 99 y ahí asume el gobierno de la Rúa claro y asume de la Rúa con una propuesta del fondo monetario no medio enclenque que es la convertibilidad intentan sostenerla justamente para poder mantener ese supuesto régimen monetario y hay tres personajes dos personajes previos a que llegue el momento de cabalo 3 uno es Machinea el otro es López Murphy y después la convocatoria de parte de la Rúa como para poder aplicar definitivamente las las intenciones y la el ajuste que el Fondo Monetario Internacional pretendía para para Argentina en el marco de Latinoamérica y cabalo bueno terminaría este pretendiendo consolidar esa esa política ese modelo al que le da un enfrentamiento duro y un golpe fuerte el argentinazo por eso vamos a a dar un pequeño panorama de Machinea López Murphy y profundizar un poquito más en cabalo y detenernos en el argentinazo bueno esta esta conversación que estamos teniendo estos recuerdos que estamos teniendo son muy importantes porque ahora están en boga están discutiendo todos los medios de comunicación la necesidad de un plan de estabilización y inclusive aparecen personajes diciendo una dolarización o cuánto se parece la 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 combatibilidad a una dolarización y si no habría que recrearla este ayer escuchaba a Tetaz que es un diputado de cambiemos explicando que no que en realidad habría que ser usar el real entonces anclarnos al real y hacer una especie de convertibilidad pero sujeta al real bueno distinto tipo de variantes de planes de estabilización y es bueno saber que todos los planes de estabilización que se han intentado siempre fueron a costa de terribles sacrificios sociales con los costos sociales enormes y en beneficio de gran capital machinea intentó saber la convertibilidad que ya venía herida de muerte este con un programa de ajuste fiscal y el FMI recomendaba la producción del gasto público no sé si le suena déficit cero no el del déficit cero fue cabalo ellos planteaban bajar el déficit y después cabalo este entre machinea que entra en crisis este porque le hacen agua los números y después es desplazado por López Murphy que se manda un discurso enorme y dura 15 días en el gobierno porque como ministro de economía donde él impone una cantidad machinario y ha puesto el blindaje López Murphy intenta un ajuste salvaje ¿no? que él decía que había que reducir el déficit pero no daba un porcentaje pero inventó cosas increíbles ¿no? como la postergación de salarios a los jubilados la anulación de pensiones y becas estudiantiles y programas sanitarios el aumento del IVA del 15 al 21 despido de 40 mil empleados públicos con todo esto se armó un lío con el plan de estabilización de López Murphy que duró 15 días salió el movimiento estudiantil a la calle porque le sacaban un plumazo 300 millones de dólares al presupuesto universitario y eso se combinó con huelgas estatales y distintos tipos de conflictos y termina renunciando para que asuma el gran salvador que es Cavallo que vendría a salvar el monstruo su monstruito ¿no? el programa el programa de convertibilidad el plan de convertibilidad y ahí sí el seguido de la reactivación económica sí ahí vendría a ser Cavallo 3 claro y ahí viene él con el cuento de que va a reactivar la economía o sea que él iba a tener un plan de estabilización que iba a reactivar la economía viste que las terceras partes de la película es la venganza contra nosotros se ve golito porque bueno entonces ahí sí él lo planteó claramente déficit cero que es lo que están planteando ahora lo que están planteando ahora para el plan de estabilización por eso es importante ver todo esto entonces ahí directamente planteaba la reducción del 13% de salario o jubilación no sé si se acuerdan porque tardó más nos acordamos salimos a la calle la reducción del 13% y en estos 3 o 4 días tuvimos una reducción de un 20% ¿no? de salarios de verdad a través de la fuerte sí a través del golpe inflacionario sin duda alguna pero él planteaba la reducción del 13% o sea te jubilás te descontaban el 13% no sé si se acuerdan algunos estatales yo trabajo en PAM y me acuerdo perfectamente era el 12 primero y después el 13 claro y yo como docente también planteó una reestructuración de la deuda a través del megacanje que consistió en bonos que retrasaban el pago de deuda a cambio del incremento de los intereses con comisiones millonarias que después terminaron un proceso que en el 2016 y 2017 terminó libre de culpa de cargo Cavallo y Usturceme que fue una estafa eso y todas las medidas que fue tomando fueron produciendo una agudización de la recesión entonces cuando ya no pueden controlar la variable porque la fuga de capitales era brutal termina manoteando los depósitos con el famoso corralito ¿no? sí, sí porque ahí la fuga de capitales se había ascendido a 81 mil millones en diciembre del 2001 entonces él anuncia una nueva política de restricciones y ya no se podía sacar la plata del banco no sé primero era un porcentaje pequeño y después ya no te dejaban sacar la plata ¿sí? y eso no podía sacar ni los salarios ni los ahorros ni cobrar las jubilaciones o sea, se fue el llamado el corralón claro y en ese interín aparecieron las monedas las monedas pseudo monedas se acuerdan de los patacones el quebracho chaqueño Lecop no sé cómo se llamaba la moneda que sacó el Estado Nacional ¿era Lecop? Lecop sí Lecop, sí y después estaba Lecor de Córdoba Lecor, bueno creo que eran 25 si no me equivoco había para todo lado un escándalo que aparte vos ibas con eso te pagaban empleados públicos te pagaban con eso y después eso te lo cotizaban al 90 al 80 o al 70% de valor entonces en la práctica te sacaban te rebanaban el sueldo entre un 10 y un 30% pagándote con esas monedas truchas ¿no? ahora eso produjo una situación una tensión tremenda y una agudización de las protestas una agudización muy grande de las protestas en el 12 de diciembre en adelante claro ahí ya se empieza a germinar el argentinazo el gobierno de De La Rúa pero yo quería decir dos cosas una a De La Rúa se le hicieron siete paros generales ¿sí? y hubo uno muy importante que fue en el en el en el 2000 en diciembre del 2000 que fue de 36 horas fue el último ese ese fue muy importante este y también este hubo este una huelga docente estadual en la provincia de Buenos Aires nosotros la recordamos todavía que fue la más grande que hicimos después del maestras del 88 que fue la huelga del 2001 en agosto que salimos por aumento salarial y terminamos con 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 patacones y con una rebaja salarial fue una traición brutal yo te la iba te la iba a mentar hace un rato cuando estabas hablando de la de las de las pseudomoneda porque yo recuerdo esa asamblea en la que eh primero que habían habían limado la la participación la la digamos habían hecho una consulta en las escuelas cuando la mayoría de la docencia no estaba en las escuelas habían inventado una forma el SUTEBA dirigido por Varadel una forma prácticamente sin sin el pueblo sin la gente dentro de las escuelas y en las asambleas fue una risa aceptar esta esta condición de volver con patacones así es la 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 terminó la última importante terminó en la que yo les comentaba de la 36 horas que fue entre el 23 y el 24 de noviembre del 2000 contra el ajuste neoliberal y para repudiar la presencia de la FMI. Esa fue la última que empujaron fuertemente ellos y a partir de ahí empezaron a traicionar en forma alevosa todas las luchas. Pasó lo que pasó con la CTA, con Yasky. Y bueno, llegamos hasta el problema, hasta diciembre del 2001, donde empieza a desarrollarse un proceso de efervescencia popular desde los barrios, desde los sectores de las oficinas, desde los trabajos. ¿Querés contar un poquito, Patria, esa parte? Sí, esto, a ver, entre el 17 y el 20 de diciembre empieza todo este proceso de seguir en efervescencia, las luchas, la movilización que hubo el 19 de diciembre precisamente a la plata de los docentes estatales. Ese mismo día a la mañana empezaban desde los sectores populares, quienes ya no tenían poder adquisitivo y no podían acceder a los recursos más básicos, empezaron los saqueos y se produce un hecho contundente que fue el decreto de estado de sitio cuando todo el grupo de docentes, de maestras volvían de la plata de haberse movilizado y haberse enfrentado a la represión fuerte que hubo ese día de parte de la policía de la provincia. Regresaban de la plata y bajaban en constitución e iban camino a Plaza de Mayo a esa movilización en repudio y protesta y rechazo absoluto al estado de sitio. Vos recordarás, Juan Carlos, cuando volvías de la plata con todo ese grupo de docentes y otros sectores nos movilizábamos en ese momento con otro grupo de militantes también y desde los cacerolazos de cada esquina de cada barrio empezaban a marchar también rumbo a la Plaza de Mayo, tanto con el Congreso como en Plaza de Mayo y esto permitió precisamente la derrota de ese estado de sitio y en la mañana siguiente del 20 de diciembre se agudizó muchísimo más y se hizo mucho más masiva la movilización. Hubo un paro general convocado por las centrales obreras y que justamente lo convocaron para guardar a la gente en las casas ante el decreto del estado de sitio. La traición siempre ahí lista de la burocracia para traicionar cualquier proceso de movilización y de enfrentamiento al poder y a la burguesía, pero no le sirvió precisamente para eso porque la movilización fue masiva, ustedes se acordarán, y se produjeron los enfrentamientos durante todo el día y ahora le paso la aposta a Juan Carlos para que cuente el final. él junto con otros muchos compañeros y compañeras que estábamos en diferentes sectores con piedras en la mano y con avances y retrocesos se fue llegando hasta las 19.45 cuando presenta la renuncia de la Rúa, y se coreaba, las voces coreaban el E.O. que se vayan todos. Que se vayan todos. Y que vos, que vos, el estado de sitio se lo meten ahí. Claro, sí, sí, sí. Precisamente eso fue producto de la lucha del 19 de diciembre. Fue un proceso que tuvo muchos elementos de espontaneidad, ¿no es cierto? Todos los cacerolazos de los barrios, la juventud desocupada haciendo el aguante desde primera hora de la mañana, los motoqueros, fue un, en ese sentido, la característica del proceso fue un proceso de una semi-insurrección popular, precisamente por la traición de la burocracia que recomendaba, recuerdo la CTA, nos llamaba a las casas de los delegados, el Suteba y la CTA, para decirnos que no fuéramos a Plaza de Mayo, que era una locura porque podían matarnos, cuando se estaba produciendo semejante grado de enfrentamiento, y la CGTA, última hora, receta la huelga general por tiempo determinado, pero cuando ya estaba todo jugado, porque actúan todos precisamente como bomberos para intentar evitar lo que fue la caída del plan de convertibilidad. O sea, el plan de convertibilidad y de la rueda caen juntos, producto, y es algo que se fue cocinando a fuego dentro durante más de una década, y es muy bueno tenerlo en cuenta como referencia, porque más allá de qué es lo que pasó después, porque la carencia de una dirección, de que fue una semi-insurrección, no fue organizado, con dirección, o sea, surgieron las asambleas barriales y todo, después sería todo un capítulo que no da el tiempo hoy para desarrollar, pero no llegaron a cuajar en una organización popular alternativa fuerte, que dio una salida, si bien se avanzaron algunas cuestiones, fue el punto débil del proceso, ¿no es cierto?, la carencia... Es interesante, es interesante, lo estoy escuchando, que años después, esas direcciones que traicionaron en ese momento, ahora hablan de la tragedia del 2001, ¿no?, de la tragedia de diciembre del 2001, cuando en realidad fue una manifestación popular y una semi-insurrección de proporciones, ¿no? Así es, y sepultó, lo importante es que sepultó el plan de convertibilidad, los acuerdos que tenían ellos con el Fondo Monetario, porque como consecuencia de esa gran rebelión popular, durante varios años, Argentina dejó de pagar la deuda externa, entró en default, pero entró en default porque lo impuso la amortización callejera, y después de otro capítulo podemos verlo, pero eso significó también que ayudó a la recuperación económica del país, junto con otras medidas antipopulares, ¿no?, las otras fueron antipopulares que tomó Dualde con el que ahorró en dólares, le devuelvo los dólares y ahí volvió a meterle la mano en el bolsillo a la gente, bueno, córreme el ICOV, etc., todo eso viene después, pero la realidad que la semi-insurrección popular impuso el fin de un plan económico que había destruido la industria, que había provocado el porcentaje desocupado y de pobreza más alto de la historia del país, y produjo una ruptura en cuanto a la sangría que es el pago permanente de la deuda externa por varios años. Esa es la realidad de lo que significó esa rebelión popular, y es muy importante tenerla en cuenta por dos cuestiones, ahora que se está hablando tanto de los planes de estabilización. Primero, que los planes de estabilización, si no son sobre la base de un plan de emergencia obrero y popular, significa meterle la mano en el bolsillo de forma brutal a la clase trabajadora y al pueblo, liquidando derechos, jubilaciones, lo que sea. Y, por otra parte, para avanzar sobre ellos, para poder aplicarlos, vienen siempre acompañados de un incremento de la represión. Entonces, nosotros tenemos que estar sabiendo de que lo que está pergueñando la patronal y los grandes grupos económicos es intentar meternos un plan de estabilización para atacar brutalmente los derechos populares. Lo están haciendo ya a través de las corridas estas cambiarias, ¿no?, que están haciendo. Clarísimo. Que la población diga, eh, no se banca más esta hiperinfra, no se puede, entonces, bueno, venga un Salvador que proponga un plan de estabilización. Y están hablando mucho del plan de convertibilidad. No repetir los errores, dicen varios candidatos, ¿ya? Entonces alertamos sobre que eso es ir hacia el abismo. Bueno, hasta ahí llegamos por el día de hoy. Bueno, perfecto, Juan Patricia, muy buena la columna. Y también ustedes mencionaban a López Murphy, a Machinéa. Y recordémosle, ¿no?, a la audiencia, que, por ejemplo, Machinéa fue el que impuso el impuesto a las ganancias, que todavía hoy sigue pagando gran parte de la clase trabajadora, ¿no? Así es, sí, así es. Y, bueno, pero antes de despedirlos y teniendo en cuenta que ambos son congresales, del Zuteba de Lomas y de Lomas de Zamora, y también son parte del Espacio Verde Provincial del Zuteba, y como tal, convocantes a este parazo provincial docente que se llevó a cabo entre ayer y hoy, queríamos hablar un poco con ustedes y que nos cuenten cómo se vivió el paro, cómo lo vivieron, cómo lo vieron. El paro fue contundente. Se paró en los distritos que generalmente se paran acá en el conurbano de Buenos Aires, pero también en el interior. Hubo manifestaciones y llamados de compañeras y compañeros docentes a los compañeros de Tigre, manifestando la necesidad de llevar adelante la medida. El paro fue contundente, el paro fue masivo. Nos falta todavía llegar a la, digamos, a la movilización, a salir a la calle, a exponer toda esta situación en la que estamos quienes trabajamos en la docencia. Hay un detalle que está para contarlo, que tiene que ver con, digamos, hace un rato hablábamos de los métodos represivos y de los ataques a la clase trabajadora y de las complicidades de la burocracia, y bueno, hay un intento, ¿no?, de todo este proceso de lucha y de convocatoria a medidas de fuerza, hay un intento de arremeter contra ese derecho de huelga, en el que estuvieron, digamos, organizándose el día anterior al paro, tanto el gobierno de Kicillof como la burocracia, como sus representantes patronales, las inspectoras y los inspectores y los equipos directivos de escuela, bajando un documento, no sé cómo llamarlo, un escrito, sin ninguna fundamentación formal. Pero lo más importante de todo esto es la contundencia de las maestras, de las profes y de los profes, en la firme decisión de hacer el paro y de enfrentar el ajuste, de tener en claro que están enfrentando un ajuste muy fuerte, con todos los detalles que queríamos anteriormente y la historia que tiene, ¿no?, y el ajuste en Argentina de la mano del Fondo Monetario Internacional, y esto se va haciendo cada vez más, se va haciendo carne en la vida cotidiana, producto de la cantidad de estas condiciones de vida que nos llevan, y la docencia está dispuesta a luchar. Hay condiciones impresionantes para profundizar la lucha, para darle continuidad al plan de lucha y para enfrentar todos estos ataques que van a seguir apareciendo como intenciones de querer amedrentar y querer tirar abajo la lucha y la movilización docente. Yo muy breve, para ilustrar a ustedes, aunque ustedes son docentes, caso Guillermo, caso Sergio, inclusive él también fue convocante como congresal al paro, pero para el que nos está escuchando, la ofensiva de la patronal contra el paro comenzó un par de días antes y fue muy fuerte el día previo, el día lunes, o sea, llegó una notificación del recurso humano de la provincia planteando que iba justificada la falta. Eso significa que amenazaban con dejar cesantes a los provisionales y suplentes, una medida muy fuerte como amenaza. Juan, te agrego, acá llega la información de que en Moreno quieren cesar en dos primarias a dos docentes. Sí, y en varios lugares más también. A pesar de esa amenaza, los compañeros pararon masivamente. Y si bien todavía no hay una erupción masiva en las calles, hay síntomas de que empieza a cambiar eso, pero todavía no hay una erupción masiva, ahora en los días próximos, mañana, pasados, los próximos días, la principal tarea va a ser enfrentar esa contraofensiva patronal porque no vamos a permitir ningún docente despedido, ningún docente que vaya sin justificación. Y seguramente estaremos preparando una movilización fuerte a la Dirección General de la Escuela de La Plata para defender nuestro derecho a protesta, a peticionar, al paro. Y seguramente nuevas medidas de continuidad también estarán siendo previstas, discutidas con las bases. En eso estamos. Así que bueno, ese es un poco el pulso de la situación en este momento. Juan, Patricia, acá tenemos a Sergio y Guille, que como bien vos dijiste, son docentes. Y bueno, les preguntamos también cómo vivieron ellos el paro, ¿no? Cómo lo vieron. Arrancá vos, Guille, primero por Santa Fe, así después retomamos la provincia de Buenos Aires. No, la verdad que a la distancia lo que se ve es un paro muy fuerte y sobre todo la decisión de la docencia bonaerense de luchar en contra del ajuste y una referencia clara de la dirección alternativa frente a la traición de la celeste que actúa como siempre, ¿no? Así que la verdad que ha sido una alegría ver el accionar de la docencia bonaerense en este momento y seguramente irá confluyendo, iremos confluyendo en la lucha a medida que el ajuste se siga profundizando y que avance la realización de los trabajadores y de las trabajadoras. Y como nada cae de un árbol, digamos, todo lleva un desarrollo. Antes, digamos, de esta corrida contra el peso que los docentes ya habíamos quedado debajo de la inflación, casi un 2%. Cuando salió el índice nuevo del INDEC que decía que había 7,7 de inflación, que en realidad eso es un promedio porque en alimentos que lo que mayor gastamos los docentes era mucho más alto, sumado a la ola de calor que había dejado al descubierto la total desinversión, de eso venimos hablando también en las escuelas, condiciones, digamos, vergonzosas en las que docentes, alumnos tenemos que sostener diariamente la educación pública. Entonces, la docencia de Buenos Aires ya había empezado con un inicio masivo que sorprendió a todos y luego con la ola de calor movidas en todas partes, en muchos lugares con las comunidades reclamando condiciones dignas para enseñar y aprender. Lo loco de ahora, como decían los compañeros ustedes, brutal ataque de inspectores, autoridades y la dirección celeste de Suteba que es quien le da letra lograron un resultado contrario la huelga fue masiva y ahora que nos queda a partir de mañana defender a los docentes que van a ser, digamos, víctimas de intentos de descuentos, cesantías, desconociendo un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional que es el derecho a huelga y a peticionar, ¿no? Jubilados en las calles, docentes en las calles, el movimiento feminista en las calles es lo que estamos diciendo, ¿no? Para derrotar estas políticas de ajuste que recaen sobre nuestra clase hay que salir en las calles. Juan, Patricia, nos reencontramos la semana que viene, lo despedimos para seguir hablando sobre esta deuda ilegal, ilegítima, odiosa y fraudulenta. Gracias, compas. Chao, buenas noches. Bien. Buenas noches. Buenas noches, compas. Y ahora seguimos con la opinión socialista en radio. Sí, sí, seguimos con, bueno, una de las cuestiones que nosotros seguimos manteniendo desde el primer programa que es la campaña en torno a nuestro compañero Alfredo Cáceres que está acusado de manera falaz y en esa campaña de solidaridad que estamos pidiendo hoy nos ha llegado el audio en solidaridad del secretario general del delegado seccional de Anzafer Rosario Juan Pablo Casielo y, bueno, lo queremos compartir con nuestra audiencia, ¿no? Soy Juan Pablo Casielo delegado seccional de Anzafer Rosario y quería dejarlo un saludo y la solidaridad de Alfredo Cáceres compañero de larga militancia de los sectores populares y la docencia. Alfredo lo conocía hace muchos años acá en la provincia de Santa Fe donde compartimos algunos espacios. Así que, bueno, una situación muy particular donde, bueno, el derecho es tan importante como la protección de las mujeres son a veces utilizados como en este caso para limitar el accionario gremial y la defensa de los intereses del conjunto de la docencia. Así que, bueno, de nuevo, el abrazo, la solidaridad y, bueno, y a pensar colectivamente cómo nos seguimos juntando y organizando para enfrentar estas políticas de ajuste. Bien, y desde Opinión Socialista nos seguimos preguntando ¿Dónde está Tehuel de la Torre? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. El Estado utiliza todos los días su aparato represivo contra la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Nuestra respuesta la organizamos en las calles. Aquí con Patricio Seco comienza la sección contra la represión estatal y la persecución a les que luchan de Opinión Socialista. y ahora sí siendo las 22 y 40 de la noche vamos a la columna sobre represión estatal y para eso le damos la bienvenida al responsable de la misma nuestro compañero Patricio Pato Seco integrante además de Resistiendo Colectivo Nacional contra la represión estatal y del Centro Cultural Diego Cagliero. Buenas noches Pato ¿Cómo te va compa? Hola ¿Cómo estás compañero? Un placer encontrarnos de vuelta cada vez gracias a la tecnología Así es Pato Mirá tenemos un problema porque no hace dos minutos estaba Noelia conectada ¿Viste? y en estos momentos la hemos perdido en el teléfono así que vamos a tratar de vamos a anticipar que Noelia la hermana de Mauricio Castillo quien fuera asesinado en la comisaría cuarta es octava del lomo del mirador ¿No? y vamos y vamos a hablar con ella pero lamentablemente la hemos perdido por teléfono ¿Ahí está? Ah, ahí está ahí está bueno Pato perdóname ahí está Noelia así que bueno si querés arrancar con la columna perdónanos gracias hola Noelia ¿Cómo estás? hola buenas noches hola buenas noches compañera como decía Gastón estamos con Noelia que es la hermana de Mauricio Castillo asesinado en la comisaría que lo hicieron hacer pasar como un suicidio el domingo 16 de este mes primero antes que nada Noelia queríamos saber si podés contarnos resumidamente lo sucedido con tu hermano este fatal domingo sí, cómo no se escuchó medio entreportado ¿me escuchan ustedes bien? sí, perfectamente te escuchamos Noelia muy muy bien buenas noches hola buenas noches sí lo que sucedió con mi hermano que llenó la parería lo retuvo la policía le pegó la guía pública lo llevaron al estratamento yo me acerco a pedir a hablar con él en el móvil el documento es inocente me quedo ahí esperándolo con la policía le digo que era inocente vuelvo al barrio donde yo me entero quiénes eran los culpables se los quiero entregar en bandeja bueno no me dieron bolillas entonces me vuelvo para mi casa al otro lado para la comisaría de Chilindana y en ese momento bueno lo retienen ahí a las 7 y 10 7 y 20 mi cuñada se acerca a llevarle comida y ropa no le dejan ir a la ropa entregar la comida no bebé que vuelve a mi casa y tipo 11 de la noche nos llaman notificando que nos tenemos que presentar con suma urgencia a la comisaría Juan Mauricio Castillo los familiares y cuando lo acercamos la fiscal nos dice que él estaba sin vida y que se había arcado con la campera gracias por el por el testimonio ¿cuál cuál fue la respuesta de la familia y el barrio ante ese hecho tremendo y cuál la del estado digamos fiscalía que ya la nombraste recién y la fuerza de seguridad ¿cómo reaccionaron ellos? ellos cuando ya no habían avisado cuando fuimos ya había un marginato ya no estaba toda la cuadra rodeada ya me estaban esperando nosotros nosotros sin saber caímos solamente cinco personas de nuestra familia yo en ese momento llamo a mi familia yo tengo un grupo de vecinos aviso inmediatamente y así todos mis vecinos se acercan a apoyarnos a pedir una explicación cuando la fiscal no supo a dar la cara no nos dio ninguna explicación más que mi hermano se habían fijado supuestamente y bueno atinamos a ese domingo a quedarnos hasta las cuatro o cinco de la mañana ahí y después cortar la calle acá en Ruta Grecia Avellaneda y así todos los días hasta el día miércoles y el día miércoles también reprimimos ellos nos lastimaron nos agredieron me pegaron y así fue como ellos respondieron eso fue disculpame que te interrumpa Noelia fue el martes o no fue el martes 18 después de que se filtró la foto de tu hermano en el calabozo ese día se trataron a reclamar la filtración también y ver cómo seguía ir reclamando el tema de la autopsia Sí eso nos mostró mucho yo lo vi el día ellos lo vimos el día lunes en un vivo de crónica que yo estaba haciendo acá en Ruta 3 y Avellaneda en el barrio en frente yo estaba haciendo una presenta se acercaba a crónica y bueno me toma nota todo y nos muestra la foto en vivo nosotros no sabíamos nada ellos se había filtrado supuestamente 3 y media 4 de la tarde ya ellos tenían la foto Buenas noches desde el principio hubo gente organizaciones que se acercaron con solidaridad familiares y amigas de Lucía Arruga también víctimas de esa comisaría se comunicaron rápido con vos con tu familia te parece importante ese apoyo entre quienes son víctimas de la represión estatal son momentos difíciles pero bueno ayuda a saber que no están solos también ¿no? Sí yo de inmediato yo me comuniqué con Vanessa la hermana ella me dio una mano con todo esto para yo poder moverme era todo nuevo para mí y mi familia ellos sucedieron ese mismo día que reprimimos que la policía retuvo a siete detenidos de los chicos de nuestros vecinos que trabajaron y lo pegaron ellos se acercaron para que ellos puedan largarlo la verdad que sin palabra con ellos ellos estuvieron en el primer momento así todos siguen estando y estoy súper agradecida antes de ir a la última pregunta quería meterme un poquito más en lo de la represión que me parece que es bastante hay que denunciarlo como lo que fue porque no solo reprimieron en la comisaría en el momento en el que estábamos reclamando yo estaba también fue bastante fuerte la situación pero no contentos con eso fueron hacia el barrio hacia Santos Vega donde vivís vos donde vivía Mauricio ¿cómo fue ahí? bueno en ese momento nosotros estábamos reprimiendo ellos estaban súper enojados porque vecinos le acercaban el fuego para que le moleste era una forma de nosotros manifestarnos también y ellos empezaron una discusión con algunos vecinos hasta que empezaron a decirnos que nosotros íbamos a retroceder ellos no iban a retroceder y hicieron dos tres pasos y largaron la moto a la cual corrieron todos los vecinos y así tiraron también sin importar que había criaturas y todo es más cuando mi hermana y muchos vecinos subieron a un colectivo que el colectivo le abrió las puertas venían las motos mirando por las ventanillas y nos veían algunos ellos agachados todos porque los amenazaban así todas entraron las motos al barrio y agredieron a las vecinas que estaban de trabajar que entraron a su casa que no estaban en la protesta lo golpeaban y si ellos ellos también hicieran eso yo en ese momento estaba ayudando a un vecino de ahí que estaba en el kiosco no sé si vieron los videos tratando de defenderlo para que no se lo lleven y después no no digan que hubo otro Mauricio pero bueno se lo llevaron igual lo golpearon igual los amenazaron igual ellos lo amenazaron diciéndoles que le iban a pegar con jabón que le iban a arocar como hicieron con Yashi ellos se burlaban así también en su cara ellos tenían miedo de declarar porque en ese momento estaba la cámara y tenían miedo entonces me quisieron reclamar y nada tuve que decirlo yo en público sí sí fue muy fuerte cuando entraron al kiosco de la estación de servicio a detener a los chicos que se estaban resguardando ahí de la de la represión por último te pregunto cómo sigue la causa qué esperan la causa y qué necesitan también nosotros todavía necesitamos que hagan el cuerpo o sea que los peritos de la parte que pedimos particular hagan la autopsia que eso tiene que firmar la fiscal la fiscal número uno de ahí la fiscal mayor no sé cómo se lo puedo llamar y para que no den el crimen no se escuchó Pato la pregunta ¿cómo? todavía no les aprobaron la autopsia no firmó la fiscal todavía para que el perito de parte pueda acceder al cuerpo de tu hermano todavía eso no está por eso estamos esperando eso los resultados sí no los vamos a obtener en el momento pero queremos que le hagan la autopsia para poder velar el cuerpo enterrarlo y que él en fin descanse en paz y después bueno pero los resultados es hacer la justicia que queremos hacer y que él se merece perfecto Noelia bueno sabes que que contás con este espacio contás con nosotros también para lo que haga falta para difundir para estar así que seguimos en contacto Muchísimas gracias por atener por escucharme y nada acá estoy para que se viralice un poco más y que no quede impune que no haya más mauro ni nada ahora nosotros mandamos hacer unos proyectos para poder repartir para juntar firmas yo voy a estar el día el martes primero de 8 a 2 y de 4 a 6 acá en Nancene y Ruta 3 juntando firmas en el barrio también vamos a hacer un lugarcito para que se acerque la gente del barrio mayor que nos pueda acercarse en Ruta 3 a juntar firmas y en la 2 de octubre van a estar dando una mano también juntando firmas para que se clausure el destacamento y la la comandaría de Quintana eso también nos ayudaría un montón una vieja promesa que nunca cumplieron ¿no? cuando pasó lo de Luciano Ruga que iban a clausurar ese destacamento y mirá terminó produciendo otra muerte ¿no? sí hace 10 años tiene que estar clausurado eso y sin embargo no clausuraron nada así que sigue funcionando normalmente Florencia muchísimas gracias muchísimas muchísimas Noelia perdón perdón Noelia muchísimas muchísimas gracias 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 a ustedes hasta luego Andali por favor Pato excelente la columna conmovedor escuchar a Noelia y desgarrador ¿no? todo lo que está ocurriendo siempre es muy fuerte escuchar un familiar cuando sucede todo esto sabemos que sucede todos los días terrible 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 Pato antes de despedir te quería preguntar ya que por eso me confundí antes que la semana pasada estuvimos hablando con Florencia la novia de la compañera de Marcos Bazán ¿qué sucedió ayer en la audiencia por el juicio de Marcos? ¿nos podés contar un poco? Bueno ayer fueron los alegatos de la defensa de Marcos y del otro imputado en la causa Villalba la verdad que fue una muy buena jornada hubo mucho acompañamiento dentro de la sala y también afuera con muchas organizaciones sociales políticas familiares artistas hicieron un poco más amena la actividad y dentro de la sala muy concurrida y la defensa de Marcos dijo e hizo hincapié en todo lo que vienen diciendo Florencia y amigas de Marcos y repitamos todos en la falsedad de de la pericia por la única pericia que se condenaba o la más fuerte que que se le imputaba a Marcos que era el el perro este del entrenador Tula el perro Bruno y hizo mucho hincapié en eso y después en desarmar todos los indicios que hablaban de Marcos y criminalizaban a Marcos sin tener un sustento así que ahora la próxima jornada está convocada para el 8 de mayo donde va a ser la audiencia de réplicas de alegatos y ahí esperamos luego el veredicto que no puede ser otro que es no culpable para Marcos y bueno y con Villalba se sabe que él participó en el abuso sexual con acceso carnal hacia pero hay más pero hay más implicados y se espera que sea perfecto Pato aparte es fundamental esto que pedimos siempre justicia por Marcos porque también es importante exigir que se encuentre a los culpables del femicidio de Anaí Benítez ¿no? exactamente nosotros y toda la campaña siempre fue libertad para Marcos es un perejil y justicia real por ahí Benítez así es Pato bueno Pato y ya para cerrar querías agregar algo más si te quería quería convocar a acompañar mañana jueves 27 de abril a las 9 horas en la estación Darío y Maxi de Avellaneda una marcha y radio abierta hacia los tribunales de Ferrer y Puente de Bosch en Avellaneda pidiendo por la libertad de Gonzalo Esteba otra víctima de una causa armada por la policía ¿dónde es entonces la jornada? mañana jueves 27 de abril a las 9 horas en la estación Darío y Maxi la ex estación Avellaneda del tren Roca exactamente perfecto Pato bueno muchísimas gracias Pato te despedimos bueno hasta el miércoles compañero gracias Pato bueno y nosotros ya siendo las 22 y 56 de la noche seguimos en Opinión Socialista Radio y ya cerrando el programón de hoy podríamos decir queda claro escuchando a los y las entrevistadas y todo lo que estuvimos intercambiando con Juan Carlos con Patricia y también con con Pato ¿no? y esto que planteamos ¿no? tanto en el título del programa como en el editorial que la única forma de derrotar al FMI y sus políticas es con la movilización en las calles ¿no? en ese sentido digamos para nosotros con vital importancia que este primero de mayo que es Día Internacional de Les Trabajadores todas las organizaciones políticas sociales sindicales estudiantiles de derechos humanos de género salgamos a las calles como en Francia y promovamos una gran movilización de repudio al FMI porque ese es el único modo de defender el salario así es Sergio y también en Rosario ¿no? ¿querés recordar la actividad Guilla? sí, sí el primero de mayo en Rosario vamos a estar como reza el viejo dicho popular cada uno con sus martillos golpeando en el mismo clavo que es romper el pacto y el acuerdo con el FMI que nos está atando no sólo al imperialismo que nos somete sino nos está atando a la miseria nos está atando a la barbarie a la debacle social eso es el acuerdo con el FMI y bueno en Rosario vamos a estar pero también vamos a estar ahí en capital movilizándonos y activando el primero de mayo sí, sí nosotros vamos a estar acá desde Opinión Socialista en radio perdón desde Opinión Socialista junto a los compañeros de Resistencia Socialista estamos convocando en Avenida de Mayo y la 9 de Julio a partir de las 11 y 30 a la mañana donde vamos a realizar una radio abierta y luego marcharemos a Plaza de Mayo para participar del acto del Fit Unidad así que invitamos a todos y a todas a sumarse vamos a hacer una choripaneada como corresponde para el primero de mayo y también vamos a ir a saludar a Plaza Lorea también que lamentablemente contrario a lo que venimos planteando nosotros hay varios actos pero tenemos que bregar por lograr lo que se está haciendo por ejemplo hoy que se va a hacer en Francia máxima unidad Guillem eso compañeros simplemente para cerrar el programa hagamos como en Francia y si todo va como caminamos hagamos como la clase obrera y los sectores populares necesita que es unidad para enfrentar al enemigo de clase así es compas bueno nos vamos nos vamos Sergio vamos cerrando el programa saludamos a todos y a todas y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 horas de la noche con más opinión socialista en radio chau chau a todos y a todas nos reencontramos el miércoles que viene las voces las ideas las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en opinión socialista nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde nos vemos en las calles con valor por la internacional Radio Rebelde Radio Rebelde Radio Rebelde Radio Rebelde Radio Rebelde Radio Rebelde Radio Rebelde